Hay muchas veces en las que veo películas y series que la gente se me acerca a recomendar, tipo así diciendo, oh qué buena es esta, es lo mejor que hay, y a mí me terminan pareciendo terribles cagadas, o sea, hay que ser honesto, a veces pasa eso. La mayoría de las veces me pasa así porque, no sé, tengo gustos raros, pero también en caso contrario. Hay muchas películas y series que la gente dice, la película esta es una basura, una basura, y yo la veo y me la termino gozando, la disfruto como no tienen idea. Siendo un ejemplo de esto último, Flatliners, una película que yo creo que la gente odió por la expectativa de la original, y es que si no lo sabes hay toda una historia sobre si la de 2017 era una secuela o remake de la del 90, y al final del resumen voy a aclarar eso, pero que en pocas palabras hizo que la gente viera esta de 2017 con muchas expectativas pensando en lo que había pasado de la de los 90, y terminaron decepcionados, porque sí, la película no es una obra de arte ni mucho menos, pero me entretuvo y eso es lo importante, al menos para mí, eso es como el fin de ver una película. Esto es el resumen y explicación de Flatliners, o en español, línea mortal, al límite. En un inicio vemos a una chica que luego sabremos se llama Courtney, con una niña que también luego sabremos se llama Tessa, y es su hermanita. Aquí Courtney toda boba esta pendeja, hace la única cosa que no debes hacer mientras estás conduciendo, y toma nota de esto, que es sacar los ojos del camino, y bueno, también no deberías sacar las manos del volante, pero tú me entiendes. Y a raíz de esto mismo, para evitar un choque, esta se debería al camino justo entrando un puente, y cada lado donde su hermana muere abogada. Nueve años después, nueve años en los que Courtney no ha cambiado en lo más mínimo, todavía atormentada por la muerte de su hermana, esta, que es una pasante de medicina en un hospital, reúne a otros dos pasantes, Sofía y Jamie, a quienes convence de matarla, sí, matarla, por un rato para escanear su cuerpo en busca de señales después de la muerte, y reanimarla luego de un rato, porque no quiere morir para siempre, diciendo que si logran algún avance ahí, serán los pioneros en la exploración de lo que sea que haya detrás de la muerte. Si bien Sofía se niega porque no hay que saber mucho para darse cuenta de que la idea es una estupidez, Jamie, este cabeza de cobra al que no le importa nada, sigue adelante con el plan, y detiene el corazón de Courtney por un rato, momentos en que ella como que vuela por el hospital y luego por toda la ciudad, sin saber que afuera, cuando pasa el tiempo que supuestamente debía mantenerse muerta, Jamie no puede reanimarla, así que desesperada Sofía que está viendo todo avisa por mensaje a Rey que los ayude, siendo Rey otro pasante amigo de estos, un latino que se pasa toda la película tipo pinches gringos locos jugando con la muerte, y quien reanima con éxito a Courtney, aunque como salió corriendo por todo el hospital cuando leyó el mensaje de Sofía, atrajo la curiosidad de Marlo, otra pasante más, también amiga de estos, que los siguió y vio lo que estaban haciendo. Estos chicos ahora metidos en estos experimentos locos, algunos de ellos sin querer, revisan las grabaciones del escáner y ven que efectivamente hubo destello de actividad en el cerebro de Courtney, y todo eso mientras estuvo muerta, o sea que las cosas que ella vio se reflejaban en estas pequeñas lucecitas que emocionan a estos nerds. Al otro día, Courtney entra en modo Doctor House y resuelve un par de casos raros que nadie más podía resolver, sorprendiendo a todo el mundo, al doctor que está a cargo de ellos los pasantes y a sus amigos los pasantes mismos, quienes quedan como eyei eyei y más lento cerebrito. Viendo lo que causó la experiencia en Courtney, al otro día Jamie se ofrece a hacer el siguiente morir y ser reanimado, para que le grabe en la actividad cerebral y todo eso, aunque bueno, a él no le interesa esta parte. Teniendo en su caso, mientras está muerto, la visión de él en una moto a toda velocidad junto a una rubia, clásico del buen Jamie. Al día siguiente de su experiencia, Jamie le salva la vida a un paciente dándole un medicamento que nadie pensó en darle, ni tampoco le dieron el permiso de darle, pero él siguiendo como le confiesa a sus amigos después su intuición, le administra y salva el día. Hay efectos secundarios en estas experiencias, eso sí, porque no todo puede ser felicidad, como por ejemplo que Courtney parece ser atormentada por alguien en su casa, y Jamie ve la rubia que iba con él en la moto constantemente durante el día. De igual forma, ni Courtney ni Jamie dicen nada de esto y los experimentos siguen, siendo la próxima a pasar por la experiencia a Marlo, cuya reanimación se complica un poco porque bueno, Sofía iba a juntarse con sus amigos, es sorprendida por su mamá saliendo de su casa, que no la deja salir y le dice que estuvieran juntas, porque andaba medio flojita con algunas materias. Así que teniendo una menos en el equipo, les cuesta más reanimar a Marlo, y esta pasa más de lo debido muerta. Pero al final es reanimada después, eso sí, de tener una visión de una camilla con alguien tapado con una sabana en ella. Sofía llega tarde por el asunto con su mamá, que te acabo de explicar, no sé para qué me repito, pero les dice a los chicos que su turno tiene que ser ahora, porque necesita desbloquear ese conocimiento que todos los que pasan por esa experiencia parecen obtener, para que así su madre no le rompa los ovarios de nuevo con ¡Ey, estudia, 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 estudia! Con el tiempo en contra, porque estas pruebas los chicos las hacían en un subterráneo o hospital, que era construido para emergencias, tipo huracanes o cosas así, donde el hospital de arriba se muere, y en algunos minutos iba a llegar gente de la limpieza, matan a Sofía, y en su caso, ella tiene la visión de sí misma en su clase escolar, cuando era un adolescente, en donde según vemos, filtró unas fotos privadas de una compañera suya, a toda la clase. Muy feo, Sofía. Justo cuando intentaba entrar de vuelta a Sofía, la gente de limpieza llega, así que Jamie es esperado, sin saber qué hacer, va y activa una alarma de incendios. Esto les da tiempo de reanimar a Sofía, y sacarla de escapando en el auto de Marlo, que además se lleva todo lo que tiene por delante, a lo loco. El grupo se va a una fiesta, porque supongo que... el paso lógico después de sobrevivir a la muerte, es irse a una fiesta, emborracharse y hacer locuras, pero en ella, Courtney tiene otra visión de esas raras que tienen los que pasaron por esa experiencia, ahora viendo la mano de su hermana Tessa, desde uno de los autos estacionados, y por su parte Sofía se lleva a Jamie para hacer al delicioso a lo bestia, según ella sin saber por qué, pero sintiendo unas ganas terribles, gritando y casi echando la casa abajo cuando lo hacen, al punto en que la mamá de Sofía se despierta, y queda impactada cuando ve que su hija llevó a casa a un chico, a garchar y gritar, pero Sofía que ya todo le vale verga ahora, le dice a su mamá que se va a mudar, y que nunca más podrá controlarla. Parece que ganas de garche es un efecto secundario habitual en ese tipo de experiencias, porque Marlo se lleva a Rey a su casa y también le dan duro y parejo, hasta que después de frotarse a sus partes íntimas mutuamente, conversando Marlo le cuenta a Rey que tiempo atrás ella mató a un tipo, y no sé qué tipo de confesión es esa luego de acostarse con alguien, pero bueno, una vez llegó un tipo con una reacción alérgica al hospital por una picadura, y ella le administró unas medicinas que no tenían nada malo juntas, pero el problema fue que lo hizo, sin saber o preguntar que el paciente ya tomaba por otros temas aparte, otra medicina, que junto a la que Marlo le dio, bueno, lo terminó matando. Más tarde, esa misma noche, Kearney llama a Jamie diciéndole que tuvo una visión de su hermana media rara, y Jamie al notar su tono de voz así como media exaltada, le dice que irá a verla y que no se mueva de su casa. Esperando por Jamie, Kearney graba con su teléfono un video confesándole a sus amigos, que todo eso de morir y ser reanimados, y grabar todo con un escáner, la actividad cerebral y bla bla bla, en realidad no lo propuso para descubrir algo en honor a la ciencia, o sea, la ciencia le importaba nada, y lo hizo para contactar con su hermana muerta a quien extrañaba mucho, diciéndoles también que la muerte de su hermana fue su culpa, y recordemos que ella iba conduciendo cuando la niña se vó. El video termina cuando Kearney tiene visiones de su hermana atormentándola, y persiguiéndola por su apartamento, hasta un punto donde escapando de ella, Kearney sale a la escalera de emergencia de su edificio, y la visión la empuja haciéndola caer varios pisos y... morir. Al otro día, el doctor a cargo de los pasantes le dice a los chicos que Kearney murió, por la caída de la escalera, aunque todavía estaban investigando si ella se lanzó, o si alguien la empujó, o algo así. La cosa es que cuando ya están solos, Jamie le dice a los chicos que fue a verlas anoche, pero tocó y tocó el timbre, y Kearney nunca salió, así que se fue creyendo que se había dormido, pero les dice que efectivamente ella lo llamó alterada y todo eso. El grupo decide detener todo y eliminar las pruebas de los experimentos que estaban haciendo, yendo Jamie esa noche a la casa de Kearney, a buscar las notas que ella había hecho en sus cuadernos, y también su computadora donde tenía las grabaciones de los escáneres y todo eso, pero no encuentra su teléfono, que es probablemente lo más importante. Como Marlo estaba de turno esa noche en el hospital, ella va a la morgue enviada por Jamie, donde recupera el teléfono de Kearney de entre sus pertenencias, aunque allí ella también tiene una de esas visiones bien locas que tienen los que pasaron por la muerte, viendo por ejemplo, en su caso, unas letras con sangre que dicen la palabra ASESINA. Jamie en su bote, porque sí, o sea, el tipo es rico, o sea, bueno, sus padres son ricos, y en esa excentricidad locas de los ricos, el tipo decidió vivir en un bote. Pero la cosa es que es atormentado de nuevo por la rubia que había visto antes, quien lo sigue hasta que le apuñala una mano, y luego desaparece. Todo el grupo, a raíz de lo sucedido, se reúne en un bar a ver el video que Kearney grabó, confesando que hizo lo que hizo por su hermana. Ahí Jamie cuenta que a él lo seguía una rubia que vio mientras estuvo muerto, y que esa rubia era en realidad una chica a la que conoció y embarazó hace muchos años, y le pidió después de hacerse un aborto. Pero el día acordado cuando se iba a hacer el aborto, no llegó a acompañarla, porque se acobardó y la dejó sola, y desde ahí que nunca más supo de ella. Visto lo visto, Sofía también confiesa que ella en su visión vio a una ex compañera, quien en su etapa escolar la superaba siempre con mejores notas, hasta que un día Sofía filtró fotos personales de esta chica, y con eso, en sus palabras, la terminó destruyendo. ¿Quién lo diría de Sofía? O sea, es una maldita. Igualmente, y sin saber qué hacer, todos intentan aguantar hasta descubrir cómo solucionar esta especie, como dicen ellos, de conciencia maligna que abrieron, y que se alimenta de sus culpas. Y en ese lapso de tiempo, viendo que todos confesaron alguna culpa sin resolver, Rey investiga el asunto del tipo al que Marlo mató, y se da cuenta de que ella no le contó una parte importante de todo el asunto. Ja, pilla esa Marlo. Marlo cambió los expedientes médicos, y escondió el hecho de que fue su error, lo que mató a ese hombre. Así que según Rey, ahora ella debía confesar, porque aunque hacerlo no traería la vida a ese hombre, que hubiese sido la solución ideal, era lo éticamente correcto, y que se esperaba de un doctor. O futura doctora en el caso de Marlo. Sofía le pide a Jamie que la acompañe, y con él rastrea y va a visitar a su trabajo a la chica, cuyas fotos filtró la secundaria, pidiéndole disculpas por haberlo hecho, algo que hasta ahora, la chica, ahora ya una mujer, no sabía. Y si bien al inicio, la manda a la shit, al final, luego de irse así que, bueno, sí, aceptó sus disculpas. Y eso como que libera a Sofía. Al ver esto, Jamie llama a Marlo, y le dice que si hace las pases con su pasado, como Sofía hizo, quizás se salven de lo que sea que mató a Kearney. Y lo más irónico, es que Jamie dice, no hay nada que perder si lo intentamos. Y Marlo, al otro lado del teléfono, aunque Jamie no puede verla, se queda con cara de Mike Wazowski, porque ella, claro que tiene cosas que perder, o sea, toda su carrera se podría ir a la verga. De igual forma, Jamie aborda a la chica que embarazó años atrás, y la encuentra con un niño, dándose a entender que ella terminó rehusándose a abortar, y siguió criando al que era hijo de Jamie. Y si bien este último le pide perdón, por ahora no vemos qué contesta ella. Al otro día, todavía atormentada por las fuerzas oscuras, ya que, no ha tomado responsabilidad por sus actos pasados y todo eso, Marlo es atacada por una aparición del hombre que mató por error, quien la ahoga con un plástico en la cara, mientras ella conduce, haciendo que Marlo lleve el auto contra las mesas de un local, y luego se vaya mientras la gente queda como, wow, what the fuck. Vemos en el hospital a nuestro compita latino, Ray, con el nombre menos latino ever que he escuchado en una película, recibiendo un mensaje de Marlo que dice, lo siento, pero tengo que hacer que esto pare. Alertado por el mensaje, Ray llama a Sofía y Jamie reuniéndose todos en el hospital, donde hacían las pruebas, ese subterráneo, y encontrándose en la fallecidad en el escáner. Mientras todos intentan reanimarla, en su experiencia más allá de la muerte, Marlo es atacada por el tipo que mató, quien la lleva en una camilla por un pasillo de hospital, hasta empujarla a una sala, en la cual Marlo es ahogada en una bañera por una fuerza invisible. Y esto es raro, pero la ahogan tanto rato, ahí la mantienen, le mantienen la cabeza debajo del agua, que Marlo se muere dentro de su muerte. O sea, que shit. Viendo que no reacciona, los chicos rinden y dejan de reanimarla, hasta que Ray no va a dejarla ir, porque bueno, hicieron el delicioso y ahora como que se aman, y le inyecta una medicina hablándole para que vuelva, volviendo a la vida Marlo dentro de su muerte, sí, suena raro, volver a la vida dentro de su muerte, y siendo arrastrada hacia una especie de nube de humo, mientras tiene una visión de Courtney que le dice, tú eres mi hijo, el rey verdadero, no, mentira, le dice que tiene que perdonarse a sí misma, y Marlo vuelve a la vida. Habiendo salvado a Marlo, Jamie cuenta que aunque tenía pensado viajar a Los Ángeles, porque esa ciudad es para los ricos y todo eso, se quedará en esta ciudad, para estar cerca de la chica a la que embarazó, y más importante aún para él, su hijo, a quienes piensa ayudar. Una secuencia final muestra que Marlo confesó lo que hizo al director del hospital, y luego se reúne con Ray en un puente, contándole que quedó a prueba por lo que hizo, y junto a nuestro compita latino, lanzan a un río a la laptop de Courtney, acabando con la última prueba de sus experimentos, y terminando la película con los cuatro en un bar, brindando por precisamente a Courtney. Dije en la intro que había antes de que esta película saliera, un manto de dudas sobre si era una secuela, o remake de aquella de los 90, pero bueno, antes de responder eso, digamos que si quedaron algunas dudas de la película en sí, los chicos tras morir, tuvieron contacto con una especie de conciencia superior, que como dicen en la película, parecía como que... recablease todos sus cerebros, de ahí que desarrollaban inteligencia o memoria superior a la normal, o al menos a la que tenían antes de morir, pero como vimos también, esa misma conciencia superior era de más, pareciera justiciera, y los siguió cuando volvieron a la vida para que arreglasen sus asuntos pendientes, los malos asuntos pendientes. Sobre las dudas de secuela o remake, lo cierto es que la versión original de la película es un remake modernizado de aquella de los 90, y digo versión original porque el director por allá por 2017, cuando la película se estrenó, confesó que eliminaron una escena clave, que cambiaba precisamente esa percepción, y la convertía de un remake a una secuela, pero como la eliminaron, quedó como remake. Originalmente la película tenía una escena extra donde el doctor a cargo de este grupo de pasantes en el hospital, notaba que estaban metidos en algo extraño, y les decía, no pueden engañar a la muerte, y créanme, lo sé, confían en mí, lo sé. Lo cual puede parecer una línea de diálogo super random para el que no tiene idea de nada, pero cuando sabes que el actor que hace del doctor a cargo de estos chicos en la versión de 2017 es uno de los protagonistas de aquella de los 90, te das cuenta que cuando dice lo sé, confirma lo sucedido en la anterior película, y convierte esta nueva en una secuela. Pero al no existir esa escena porque fue eliminada a último momento, la de 2017 queda entonces como un remake, y esto lo dice el director, o sea, no es que yo me lo invente. Para terminar, la razón de eliminar esa escena es bastante simple. El director de las funciones de prueba se dio cuenta de algo muy importante para él. Para la gente joven que no conocía la versión del 90, esa escena era bastante confusa, ¿Por qué todos quedaban y por qué este tipo todo random insiste tanto en que lo sabe, lo sabe, que engañar a la muerte está mal? Y solo funcionaba con la gente del público un poco más adulta, que escuchaban eso y decían ¡Es él! ¡Es él! El tipo de la primera película. Y como este remake, según el propio director, está dirigido a un público joven y nuevo, al que esa escena precisamente confundía, entonces... La sacaron, la cortaron, ¡Ni a dios! Con esta última aclaración, terminamos el video de hoy dándote como siempre las gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. En la descripción tienen mis redes sociales donde subo datos, noticias y reviews de películas y series a diario. Por eso, para estar al tanto de toda la actualidad del cine del terror, miedo, misterio y todo eso, ya sabes que están mis redes sociales a dónde debes ir. En comentarios espero tu opinión de esta película y también, ya tú sabes, sugerencias para nuevos videos que quieras ver más adelante. Yo soy Zonballi y que me despido. ¡Hasta la próxima!